Le damos la bienvenida a Federico Borrego Iturbe, Coordinador General del Patronato de la FENASA 2017. Bienvenida, gracias. Le damos también la bienvenida a Lucy Esqueda, Coordinadora de Operaciones del Patronato de la FENASA 2017. Muchas gracias. En representación de Eduardo Yarto Alponte, Secretario de Turismo, recibimos a Gaby Smith McDonnell, Directora de Promoción Turística. Bienvenida. Y recibimos también esta tarde a la licenciada Miriam Castro, de Imagen Institucional de Gobierno. Muchísimas gracias. Y bueno, este patronato pretende que sea una feria única, que sea una feria muy diferente, en esta que será su edición número 48, y bueno, sobre todo conmemorando el aniversario número 471 de la Fundación de la Muy Noble, Heroica y Leal Ciudad de Zacatecas, en honor a nuestra Señora del Patrocinio. Y para ello, bueno, le damos la voz a nuestro Coordinador General del Patronato, Federico Borrego Iturbe, para que nos platique acerca de estas, que son las convocatorias para todos los zacatecanos, bueno, los interesados en participar. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y gracias por su tiempo que le dan a esta FENASA que está oficialmente arrancando el día de hoy. Básicamente, la razón de la invitación es para hacerles saber las convocatorias que están lanzando a partir de hoy, que básicamente es la de el cartel de la feria y el de la reina, la convocatoria para reinas de la FENASA. La razón de haber hecho este evento así es por los tiempos que ya tenemos que sacar las convocatorias, tanto de la feria de la reina como del cartel, para estar con buen tiempo y lograr lo que me recomendó el Gobernador Alejandro Tello, de sacar una feria diferente, limpia, digna y que sea agradable para todos ustedes. Me voy a referir básicamente ahorita en este momento al cartel, se está lanzando la convocatoria para que, como en otros años, esta es la séptima convocatoria para el cartel de la feria, que básicamente se está invitando a artistas plásticos, a gente, el público en general, gente que tenga intención o que tenga el interés por darle por la artisteada, como se dice, o por generar alguna forma de expresión para hacerse presente dentro de la feria y que sea la parte principal o una de las partes principales de la feria, que es el cartel de esta feria en específico. Hago la diferencia de que el cartel de la feria es exclusivamente para la feria FENASA 2017. Como ustedes pueden ver aquí atrás, a mis espaldas, está el logotipo que se va a ocupar o que se va a presentar durante toda la feria 2017, 2018, 2019, 2021. A lo mejor va a sufrir un poco de diferenciaciones para cambiarla de año con año, pero básicamente es este, lo que es el logotipo de la nueva FENASA que está arrancando oficialmente a partir de hoy para ya informarles de las diferentes actividades que se van a ir realizando. Por mi parte, yo creo que es todo, las bases están muy claras. Les pedimos a todos ustedes como medios que nos ayuden a invitar a la gente que está interesada en generar algún cartel de presencia y que por su creatividad logren llevar su primer premio, que es de 30 mil pesos. Tenemos otro segundo premio que es de 20 mil, tenemos otro tercer premio que es de 10 mil, para que se involucren, se entreguen y sobre todo les agradezco mucho a ustedes que los inviten a todo el mundo, tanto a través de los medios o de manera ya personal, para que sí participen dentro de esta actividad de la feria, que son más que bienvenidas. Muchísimas gracias y le paso a... Muchísimas gracias y continúa ahorita. Muchísimas gracias al Coordinador General del Patronato de la FENASA 2017 y en este momento damos voz a Lucy Esqueda, Coordinadora de Operaciones, y bueno, que nos platicará un poco más acerca de esta presentación de la convocatoria de elección de rey. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, bienvenidos a todos. Gracias por darnos su tiempo y estar aquí y acompañarnos en este arranque, como dice el Coordinador General Federico. Nos agradecemos de verdad mucho, mucho su apoyo. Yo quiero comentarles y platicarles un poquito que es el primer año que se lanza una convocatoria para buscar a la reina de la feria. Eso marca un precedente y una diferencia en esta feria. Les comento un poquito la convocatoria, de qué trata. Bueno, en su edición 2017 hemos decidido lanzar una convocatoria para la selección de la reina FENASA 2017. Para que participen todas las jovencitas, es una convocatoria abierta a aquella que quiera participar en esta gran fiesta. Les voy a leer la convocatoria, es cortita. El patronato de la FENASA invita a participar en la elección de la reina de la Feria Nacional de Zacatecas en su emisión 2017. La inscripción de candidatas queda abierta a partir del martes 23 de mayo hasta el viernes 9 de junio del 2017. Los requisitos, bueno, es haber nacido en el Estado de Zacatecas o tener como mínimo 5 años radicando en el Estado. De edad es de 18 a 23 años. La estatura mínima es de unos 66 metros sin calzado. De buena presentación, armonía física, vitalidad, simpatía, facilidad de palabra y expresión corporal. Que sea estudiante o profesionista, ser soltera, disponibilidad de horario y obviamente pues que tengan todas las ganas de participar en esta feria. A su vez, pues se va a promocionar ya eligiendo a las tres candidatas oficiales. Ahora la elección va a ser diferente. Primero se va a elegir a 10 candidatas de todas las que se inscribieron. Vamos a elegir a las 10 mejores por medio de un jurado calificador. De ahí vamos a elegir a las tres mejores y se van a elegir a las que cumplan con las siguientes características. Los criterios de calificación serán cultura general, expresión corporal, simpatía y buena presentación. De ahí, la selección de la reina se llevará a cabo por medio de un jurado. Entonces la que acumule el mejor puntaje será la reina. A su vez, las princesas, el segundo lugar y el tercer lugar. Este año queremos darles premios a las reinas y a las princesas, a la reina y a las princesas, para que sea un poquito diferente. Les voy a presentar a continuación el video que vamos a promocionar para la convocatoria de reina. Adelante. Embajadora jurística que es un chat también que organiza el Consejo de Promoción Jurística a nivel nacional. Entonces todo ese tiempo ella va a poder capacitarse y en 2018 ella nos va a poder representar. Entonces inscríbanse, anímense. La verdad es algo muy digno de ser reina de tu estado y luego además embajadora. Entonces creo que es una parte que también puedes incentivar a las chicas a inscribir. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho a Raditz McDonnell por su presencia. Y bueno, en estos momentos abrimos una sesión de preguntas y respuestas, si es que algún medio tiene alguna cuestión que hacer a nuestro presidente. Al mismo tiempo de que está concluyendo la convocatoria y los del cartel, se fija la fecha del 16 de junio. Ese día para presentar lo que viene siendo ya el cartel que estará haciendo para esta edición 2017. Tradicionalmente se utiliza que cuando se presenta el cartel se hace. ¿Qué quiere hacer para cambiar la feria? Básicamente es hacerla más familiar, más agradable para que venga la gente a disfrutar de los eventos. Obviamente si hay eventos que son nocturnos, que son tradicionales, pero va a ver, se va a tratar o se va a lograr hacer una feria donde la convivencia, tanto familiar como social, como de amistades, se hagan presentar. Básicamente es eso de hacerla familiar y de hacerla diferente. ¿Alguien más? Coordinador de la Feria Nacional Zacatecas 2017. Platícame, hay muchas cosas nuevas que mencionar. También se habla de que se abre la posibilidad de que todas las zacatecanas del Estado participen, pero platícame, la posibilidad de que vayan a por regiones a promover para que las muchachas se interesen. Sí, definitivamente es una posibilidad real, porque si las ferias de Zacatecas y como todo, los municipios del Estado de Zacatecas, el único requisito para ser, aparte de los que dijo Lucy, es ser zacatecana. Entonces sí vamos a tratar de hacer una gira por las cabeceras municipales, por región, a invitar a las muchachas para que se escriban y puedan ser candidatas o precandidatas para la Feria de Zacatecas. Que se preparen pues. Que se preparen porque vamos para allá. Gracias. Al contrario, gracias. Gracias. Si, pues es que...